Hola, mi nombre es Raúl Diego y os doy la bienvenida al primer vídeo de Ideas Clave de la unidad 2 del curso de Diseño Instruccional de Proyectos de Educación Digital. En este vídeo conoceremos las distintas teorías del aprendizaje y veremos lo que cada una de ellas pueden aportar al diseño formativo, es decir, contenidos y tareas de aprendizaje de nuestro proyecto digital de aprendizaje. A la hora de diseñar nuestro proyecto digital de aprendizaje debemos tener claro en la segunda fase del diseño instruccional, la fase de diseño, qué tipo de enfoque didáctico queremos dar al proyecto para poder diseñar los contenidos y más tarde seleccionar aplicaciones con las que confeccionaremos recursos de aprendizaje o aplicaciones con las que los alumnos creen sus propios recursos de aprendizaje, después de que hayamos diseñado tareas bajo este enfoque o enfoques didácticos. Todo nuestro proyecto digital estará recogido en un entorno virtual de aprendizaje donde el alumno o alumna interactuará con nosotros e irá construyendo aprendizajes. Dependiendo del modelo, enfoque o teoría de aprendizaje que seleccionemos, el alumno o alumna construirá su aprendizaje de una forma más receptiva, directa, por descubrimiento o por exploración. Nos vamos a centrar en tres teorías del aprendizaje, partiendo del conductismo de John B. Watson. Pasaremos al cognitivismo de Jan Piaget y acabaremos con el constructivismo de Lev Vygotsky. En primer lugar, comenzaremos con la teoría de aprendizaje más cuestionada por las pedagogías modernas, pues este modelo considera que el alumno es una tabula rasa que no interactúa en el proceso y que para aprender requiere de estímulos externos. Tiene por lo tanto un papel pasivo que espera del profesor la información y que le indique las tareas que debe realizar. Este modelo no tiene en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes, ni tiene en cuenta la interacción de alumnado, pues cree que es irrelevante para el aprendizaje. Trabajar con este enfoque del aprendizaje solo nos permitirá llegar al primer nivel de la taxonomía de Bloom, el de recordar. La taxonomía de dominios del aprendizaje de Bloom se basa en la idea de que las operaciones mentales pueden clasificarse en seis niveles de complejidad creciente. El desempeño de cada nivel depende del dominio del alumno en el nivel o niveles precedentes. Por ejemplo, la capacidad de crear nivel superior de la taxonomía se basa en el que el alumno sea capaz de recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar para poder crear. Es un intento de ordenar jerárquicamente los procesos cognitivos, pero serán otras corrientes las que nos ayudarán a que nuestro alumnado llegue a dominar estas destrezas. Después de presentar contenido a través de apuntes, vídeos o animaciones, para más tarde, ayudados de aplicaciones o recursos en línea, presentar a nuestros alumnos ejercicios simples de preguntas-respuestas, rellenado de espacios en blanco o selección de otras respuestas dadas en el que el alumno recibe un feedback inmediato y contraste sus respuestas con la correcta, este tipo de actividades que podemos utilizar en nuestro proyecto digital tienen un enfoque conductivo del aprendizaje y es muy interesante para que el alumno adquiera esos conocimientos. Si con el conductivo solo conseguimos afianzar el primer nivel de la taxonomía de Bloom, necesitamos ayudarnos de otras corrientes más para afianzar el resto. El cognitivismo de Piaget postula que los individuos organizamos, asimilamos, acomodamos, adaptamos, e interactuamos con la información y que lo hacemos a nuestro ritmo. En este enfoque es importante la interacción con el resto de estudiantes para la modificación cognitiva e intelectual de los alumnos. Para afianzar esta interacción debemos integrar actividades y tareas por medio de foros y en la que se intercambien sus productos finales. La evaluación entre pares de un producto final les permitirá enriquecerse del trabajo realizado por sus iguales. El constructivismo de Vygotsky da importancia a los conocimientos previos y a la búsqueda y selección de la información. Cree en los entornos de aprendizaje naturales y motivadores, donde la actividad sea coherente y tenga sentido para el estudiante. Potencia el aprendizaje cooperativo y la utilización de las nuevas tecnologías para el intercambio de información y aprendizajes. Ayudados de herramientas que tenemos en nuestro alcance con la Web 2.0 podemos diseñar tareas que permitirán que nuestros alumnos creen contenido significativo y trabajemos el trabajo por competencias en el que el desarrollo de la tarea tiene más importancia que la evaluación del producto final. Es el conocimiento de estas corrientes las que nos permitirán definir qué objetivos y habilidades queremos que alcancen, cómo vamos a motivarlos y evaluarlos y cómo se va a producir las transferencias de aprendizajes entre los distintos alumnos. Os animo a seleccionar el enfoque que más encaje con vuestro proyecto. Adelante con ello. Adelante con ello. Gracias por ver el video.